Te agradecemos mucho Hola, agradezco a Multiverso Waz por estar cubriendo este evento, esta caravana del Día de Muerto en Ceci Waz. La intención de hacer esta caravana es seguir impulsando y que nuestros niños y nuestras niñas conozcan la tradición del Día de Muerto. Y vamos a escucharnos. Una, dos, tres. ¡Tú me gustas! ¡Tú me gustas! Y una parte de ello es lo que hacemos hoy en este día, que fue la caravana, cuidando, como nos han dicho nuestras autoridades, lo que es todavía lo de salud por lo de la pandemia. Y es por ello que hacemos un desfile, hacemos un evento tipo caravana, entregándoles un bolo, una paleta, algo significativo y enseñándoles un poquito de lo que son los canchos que aquí se hacen, como lo que es pedir el muerto. Y el pequeño regalito que necesitan haciendo, amigo Mauro André. Maestro Samuel, un gusto verlo como siempre aquí en Ceci Waz. Agradecemos también a Comunicación Social, que vino a cubrir el evento. ¡Feliz Día de Muertos a todos! Los invitamos a que sigan circulando y disfruten de la compañía total de danza consulica de Zacatecas, que dirige la maestra en Cerro de Arte, que nos está presentando el show de la compañía Wings. Y bueno, pues eso en general es lo que estamos haciendo. Agradezco a nuestras autoridades, al Dr. Rubén, al Dr. Ángel Román, a las escuelas participantes que también nos hicieron favor de poner un altar y así mismo dar un bolo. Pues no me resta más que agradecer a Multiverso Waz por cubrir este evento. Muchísimas gracias.